La vida del esposo recto yace en un corazón constante. Marido y mujer viven bajo un mismo techo y comparten propiedad común. ¿Cómo puede permitirse que un marido olvide su vínculo amoroso y forme uno nuevo? Tu esposa te espera lejos de aquí, en soledad y tristeza, preguntándose cuándo la llamarás. Mientras que tú te ciñes a esa mujer inconstante y te zambulles en la locura, profunda como el Golfo de Nago. El carmín se desvanece tan deprisa. Incomparablemente mejores son las ropas familiares, teñidas con gris de bellota. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Hacienda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y desde que con mis Patrons decidimos que la quinta temporada estaría dedicada a los colores y las plantas, supe que llegaría este momento, porque llevo mucho tiempo con ganas de sacar a bailar a la protagonista vegetal de hoy e irme de paseo con ella. Casi, casi desde que empecé el podcast. Porque la estrella de este episodio es una de las plantas que incluí en el libro de las plantas olvidadas y de la que tenía mucha información interesante que no me cabía de forma alguna en el libro. Y, como recordarás, si estás aquí desde el principio de los tiempos o bien recibes boletines míos por correo electrónico, este podcast nació justamente para canalizar esa información curiosa que había ido acumulando durante la preparación de aquel libro. La cuestión es que llevo un tiempo ya fascinada por la planta de hoy. Hace un año, cuando empezábamos el confinamiento por coronavirus, en España, claro, además de simientes de calabaza de beber, la genaria de mis amores que protagonizó el primer capítulo de este podcast, sembré también unas cuantas semillas que me habían regalado por Navidad. Generosidad, por cierto, de María Amparra, de la tienda de plantas del Jardín Botánico de Gijón. Gracias, gracias, gracias. Arrancaron las semillas estupendamente, pero las condiciones más bien poco óptimas del lugar y de la cuidadora acabaron con sus vidas de forma prematura. El otro día volví a tropezármelas en el Jerry Botanic de Soya, donde estuve organizando una presentación-juego de mi libro sobre las plantas en los cuentos de hadas, Cuéntame Sésamo. Estas estaban ahí, sembradas en un parterre detrás del lino, súper bien situadas, por cierto, como diciéndome, bueno, ¿qué? Ya es hora de que cuentes nuestra historia, anda, no remolones más. Y, como tienen toda la razón, dejo ya de irme por las ramas y te las presento sin más dilación. Hoy hablaremos, por fin, del alazor. El alazor es un cardo, pero un cardo amansado. No diremos manso del todo, porque no todas las variedades están desprovistas de espinas, pero es el único que podemos decir que hemos domesticado de todos sus hermanos. Aproximadamente unos 45, según estimas actuales. Es una hermandad un poco liosa para la taxonomía. Antes de continuar adelante, permíteme comentar que este término, cardo, es botánicamente muy poco exacto, porque las plantas a las que se lo hemos aplicado normalmente tienen dos características principales. La primera son las cabrezulas florales, con todas las flores con un aspecto parecido entre sí, para que nos entendamos que no parecen margaritas, con una orla exterior que se diferencia claramente del centro. La segunda característica importante para ser cardo es pinchar. Ahora, ¿qué significa cardo en sentido botánico un poco más estricto? Una posibilidad es hacerlo corresponder con un grupo taxonómico concreto, una subfamilia, carduoide, dentro de la familia de las compuestas o asteráceas. Familia donde están también los girasoles, las milenramas o los ajenjos, que han desfilado ya por este podcast, pero que están en sus familias distintas estos. El alazor está dentro de este grupo de cardos taxonómicamente correctos, donde abundan especies con flores violetas o moradas, pero, en cambio, las del alazor son amarillo-anaranjadas. Estas flores van a tener una notable importancia en las historias que contaremos hoy, porque son las responsables de prácticamente todos los nombres que recibe el alazor. Vale, a lo mejor lo estoy exagerando un poco. Pero, a bote pronto, así ya me viene a la cabeza su nombre científico y nombres comunes en lenguas ibéricas, en el francés, inglés, alemán, italiano, húngaro, árabe, persa, chino y japonés, que, vale, no serán todos los idiomas ni mucho menos, pero que, como lista, no está nada mal. Empecemos con el nombre científico. El alazor es Cártamus tinctorius. Con el epíteto específico sobran explicaciones, pero lo de cártamus, que nos dan montones de nombres comunes, por cierto, como cártamo, también está relacionado con la tinción, por vía semítica. Uno de los nombres árabes de esta planta es cortum, que provendría del término alameo para hablar de conceptos como desmenuzar o arrancar suavemente las flores de esta planta, que es el primer paso del proceso de tinción, por supuesto. A mí me gusta, personalmente, el nombre de alazor, que proviene del árabe andalusí al-gafsur y que también es una referencia cromática, porque afsar significa, grosso modo, amarillo. También en persa, su nombre, Zardak, lo emparenta directamente con el mundo semántico de los amarillos. Bien, a estas alturas nos ha quedado meridianamente claro que el alazor y el amarillo tienen algo que ver. Pero si le preguntamos al chino o al japonés cómo llaman a esta planta, las respuestas son distintas. Nos encontramos con que el nombre del alazor, Junhua o algo parecido en chino, o Benibana en japonés, se traducen como flor roja, flor carmesí, flor vermellón. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Amarillo o rojo? La respuesta es que ambas. Pero te lo explicaré en detalle un poco más adelante. El alazor se ve continuamente metido en el mismo saco lingüístico de otra planta muy relevante en la historia del color vegetal, que es el azafrán. Muchos de los nombres comunes del alazor en Occidente lo consideran el pariente pobre del azafrán, tachándolo de azafrán bastardo, azafrán romí y similares. Sin embargo, en esto hay algo que me llama la atención, y es que mucho depende del marco cultural que uno escoja. En China, aunque el alazor y el azafrán terminan compartiendo nombre, originalmente el punto de referencia vegetal es el alazor. Entre los varios nombres chinos del azafrán, que es una llegada vegetal bastante tardía al imperio, aparece, por ejemplo, alazor del Tíbet. Y de lo del Tíbet es porque la ruta de importación, al parecer, pasaba por allí. No siempre pasa, pero a veces, quien llega primero es quien marca la tendencia. El cártamo silvestre, que hoy se considera el antecesor directo a partir del cual domesticamos al alazor, vive en Oriente Próximo y Medio. Bueno, es cártamo pérsico, así que ya te imaginas que llega hasta Irán. Y, según cuentan los últimos estudios genéticos, empezamos a cultivarlo en el levante mediterráneo. Aunque no sabemos muy bien cuándo exactamente. Lo que sí sabemos es que no fue de las primeras plantas que nos pusimos a cultivar, no forma parte del pack neolítico, entre comillas, original. Hasta hace poco, a nuestro noviazgo con el alazor, solían echársele unos 4.000 años, más o menos. Pero los últimos datos de hallazgos arqueobotánicos de Cártamos, no necesariamente domesticado, ojo, nos hablan de una relación de más de 8.000 años de antigüedad. Con todo, para registrar la presencia del alazor domesticado, y además en cantidades respetables, hay que esperar hasta el 3.000 antes de la Era Común en Siria. Y desde allá no tarda mucho en plantarse en Europa del Este o en Egipto, donde aparece entre la flora funeraria de las tumbas. Hay referencias de momias de la decimoctava dinastía, más o menos mediados del segundo milenio antes de la Era Común, engalanadas con guirnaldas de flores de alazor. Esta oleada alazorística no termina aquí, sino que sigue expandiéndose, y no solo alcanza el Mediterráneo Occidental, sino que también llega hasta la India, donde hay otras especies de cártamos silvestres. Y con el transcurso de los milenios, terminará por instalarse en China, en Corea o incluso en Japón. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos fijamos en ella? ¿Empezamos a cultivarla y la paseamos tanto de acá para allá? Si hoy es más bien poco conocida. La respuesta es, o al menos puede ser, doble, porque hay dos ámbitos en los que el alazor proporciona productos interesantes para la humanidad. Uno es aceite, derivado de sus frutos secos, sus aquenios. Y el otro, no sorprenderá ya a nadie que lo diga, son pigmentos tintorios. No es nada raro que una misma planta domesticada nos dé dos sustancias distintas y útiles. Otros ejemplos son el lino, que nos da aceite y fibra, o el centeno, que nos da alimento y paja. Lo que pasa es que en el caso del alazor, los dos productos están un poco, bueno, mucho en conflicto. Si recoger las flores, ya no podrán fructificar y darte semillas oleosas. Y si esperas a que la semilla esté madura, los pétalos estarán ya chuchurrios y no valdrán para gran cosa. Durante mucho tiempo hemos creído que el ímpetu original para cultivar alazor eran las sustancias tintorias de sus flores. Pero en realidad no tenemos la certeza total de esto. Y cabe la posibilidad de que su empleo como fuente de aceite sea mucho más antigua de lo que pensábamos. A principios del siglo XX, en el transcurso de una excavación arqueológica en Creta, salieron a la luz una serie de tablillas de barro inscritas en dos sistemas de escritura desconocidos hasta la fecha, sistemas que fueron bautizados con los inspirados nombres de lineal A y lineal B. A día de hoy, el lineal A sigue sin haberse descifrado en su totalidad, aunque intuimos que la civilización minoica lo empleó para escribir en su lengua sus cosas, de la que no sabemos prácticamente nada. El lineal B, en cambio, sí se descifró a principios de los años 50 y resultó ser griego antiguo, de la época micénica. Esto nos permitió leer los contenidos de aquellas tablillas misteriosas, tanto las encontradas en Creta como en otros puntos de Grecia, escritas con el mismo sistema. Y muchas de estas tablillas resultaron ser... ...documentos administrativos. Algo que, por otra parte, no es nada sorprendente, dado que no son pocos los sistemas de escritura cuyos primeros testimonios que tenemos en el registro arqueológico son, justamente, contables y administrativos. En estas tablillas se registran productos de diversa índole, por ejemplo, sustancias oleosas, y entre ellas aparece un término que los micénicos escriben como canaco, que correspondería a, efectivamente, nuestro querido Alazor, que en las tablillas micénicas puede ser o blanco o rojo. Esto suele interpretarse como una diferencia de producto importado, el canaco rojo podría corresponder a las flores, y el blanco a las semillas, que efectivamente son paliduchas, de las que puede extraerse un aceite con notables propiedades, aunque este es un detalle que sepamos hoy en día y no necesariamente por aquel entonces. Hoy sí sabemos que el aceite de Alazor se distingue por ser el más insaturado que conocemos, o sea, sé, que la proporción de ácidos grasos insaturados, mono o poliinsaturados, es la más elevada que conocemos. Estos suponen más del 90% del total. Esta peculiaridad es, a día de hoy, la principal baza que tiene nuestro Cártamos para regresar del olvido, en el que ha ido cayendo en Occidente desde su época dorada, que fue hace unos 4.000 años, o así, más o menos. Ya ves, diríase que su popularidad fue de lo más fugaz, entrando en declive casi de inmediato. ¿Cuándo empezamos a cultivarlo por su contenido en aceite? No lo sabemos con seguridad, pero si echas un vistazo a los mapas que reconstruyen la distribución prehistórica de cultivos en Oriente Próximo, porque sí hay personas que se dedican a hacer eso, salta a la vista que en las regiones donde aparecen mayores cantidades de Alazor, o al menos hallazgos que hayamos encontrado de Alazor, no hay otras plantas oleaginosas, como el lino, que puedan hacer la competencia. Probablemente por una cuestión también climática, y es que el Alazor es un campeón que tolera muy bien los suelos hechos una piltrafa en cuanto a salinidad. Y además se las apaña mejor que otras en condiciones de sequía. Ya ves que es una planta para el futuro. Y si el Alazor es la única planta oleaginosa que ves cultivada en una región, no es nada descabellado suponer que la empleaban para extraer aceite, al que dar multitud de usos muy interesantes. ¿Qué usos? ¿Qué puedes hacer con este aceite? Para empezar, puedes comértelo, si te apetece, o cocinar con él, porque parece que está rico. Antaño, los aceites vegetales podían servir también como combustible, para lámparas, por ejemplo, como ingrediente para preparar jabón, perfume, otros cosméticos, pero hoy en día también se usa mucho en el mundo de la pintura y de los barnices. Las semillas se empleaban antaño tal cual, enteras como los mijos en plan alpiste, para alimentar gallinas, aves de corral o domésticas. Uno de sus nombres comunes, de hecho, era simiente de papagayo. Lo cual tiene su gracia, si pensamos en sus cualidades nutricionales. Esto es algo que le ha pasado a muchas otras plantas. Véase los algarrobos, que hemos imaginado como plantas de segunda categoría, dignas solo para los animales, y que, sin embargo, si miras el perfil nutricional que tienen, es una maravilla. Sin embargo, no son sus semillas las principales protagonistas en las aventuras del alazor, sino sus flores. El azafrán se adultera principalmente con flores de alazor o de cártamo de tintes. Pero este fraude es fácil de reconocer, haciendo infundir en el agua el azafrán sospechoso, con lo que los flósculos de cártamo, tubulosos, regulares, hinchados bruscamente en la sumidad, ofreciendo un limbo de cinco segmentos iguales, se distinguen fácilmente de los estigmas de azafrán. Así cuenta un diccionario de materia mercantil, industrial y agrícola del siglo XIX, cómo la persona atenta puede saber si están intentando colarle gato por liebre, en este caso alazor por azafrán. Y es que si uno no se fija, el engaño cromático es perfectamente factible, puede pasar casi desapercibido hasta los fogones e incluso en la mesa. Aunque, como añade este diccionario que acabo de citar, el pobre alazor no sea ni tan oloroso, ni de un olor tan agradable, ni de un color tan hermoso, y ni tan soluble en la saliva como el azafrán. Ya ves que al autor le caía mejor el azafrán que el alazor. Y sin embargo, eso de que Cártamos Tintorius proporciona un color menos hermoso, no termino yo de verlo, porque a mí, la tonalidad amarilla de mi chedrata preferida, que lleva al azor como colorante, me parece divina. Y sí, chedrata es refresco con sabor a cidra, citrus médica. Ya ves que voy colando referencias a otras plantas que han pasado por aquí para subrayar el hecho de que todo está conectado. Como podías bien imaginar, después de haberte dado la reta y la de nombres comunes mencionados antes que hacían referencia al amarillo, del alazor podemos obtener, sí, amarillos, que hemos usado sobre todo como colorante alimenticio en bebidas u otros preparados. Lo más común en Occidente o en Oriente Medio es que recurramos a los amarillos del alazor cuando ya no nos queda el preferido, el azafrán. En otros casos, sin embargo, se le adivina un protagonismo propio como en un dato muy curioso que llega desde la Ucrania de principios del siglo XX, aunque entonces no era Ucrania, pero bueno. Se trata de la adición de flor de alazor a un preparado de gran valor simbólico y ceremonial como es la tarta de bodas. Las flores de cártamus son bastante generosas con sus pigmentos amarillos, que no es uno solo sino que tiene varios distintos como diez o así, porque se disuelven fácilmente en el agua. Además, son también el grueso de las sustancias colorantes de los flósculos del alazor. Son entre un 25 y un 36% de la flor. No sé si está expresado en peso seco, pero bueno, esos son los porcentajes en los que nos movemos. Ahora bien, recordarás que esta planta no solo se relaciona con los amarillos, sino también con los rojos. Y el rojo del alazor, eso ya es harina de otro costal. De todas las plantas que hemos empleado para teñir en rojo, no hay ninguna que funcione como el alazor y la molécula colorante responsable, que se conoce como cartamina, de cártamus, cartamina, súper original. Esta se encuentra en las flores de cártamus, pero en cantidades minúsculas, del orden de un 0,3-0,6%, y para obtenerla es necesario, además de tener toneladas de flores, ya te puedes imaginar, lo cual lo convierte automáticamente en un lujo bastante caro, hay que jugar con el pH, que es un parámetro de importancia capital en el mundo de los colores. Una vez has sometido a las flores del azor a baños repetidos para deshacerte de los pigmentos amarillos, que te estorban un poquito, si manipulas oportunamente los parámetros de pH de la solución, en la cual están los flósculos de cártamus, lograrás que la cartamina roja precipite sobre el soporte deseado. En la Europa del siglo XIX, por ejemplo, este soporte podía ser un platito o incluso un poco de algodón o de tela que una vez impregnadas de cartamina podían usarse como maquillaje, como si fuesen colorete con un aplicador incorporado. Sin embargo, el uso de la cartamina que mayor relevancia ha tenido a lo largo de la historia es el textil, si bien no en todas partes por igual. En Occidente, por ejemplo, estos rojos y rosas y toda la gama intermedia de colores se emplean, sí, lo sabemos, y se valoran, pero más bien poco, sobre todo en comparación con lo que sucede en otras partes del mundo. Y claro, allá que vamos para descubrirlo, por la ruta de la seda rumbo al lejano oriente. cuando el alazor llegó a China por caminos aún confusos para nosotros, probablemente durante los primeros siglos de nuestra era, pero quizás antes, se encontró con un imperio donde se valoraba mucho el color, pero mucho. Más allá de sus valencias estéticas o sociales, en China se construye un modelo cosmológico del mundo, una filosofía, casi una religión, que da un enorme protagonismo a ciertos colores, derivados a partir de ciertas sustancias que se consideran poseedores de un notable poder, los colores, quiero decir. Esto se traduce en un sistema muy complejo que llega a erigir altares y celebra rituales dedicados al poder, al yi, de los cinco colores adecuados, o más bien, los cinco colores correctos. Y la corrección de un color está determinada por la fuente, normalmente vegetal, de la que se ha obtenido. Solo pueden emplearse estos colores correctos para cosas tan importantes como, por ejemplo, teñir las ropas de la corte y sus oficiales, siguiendo además un elaborado y estricto sistema que asigna un color o una tonalidad concreta a cada uno de los rangos. El rojo, por supuesto, forma parte de este esquema del universo. Y el alazor es capaz de proporcionar bellísimas tonalidades escarlatas, rojos muy hermosos. ¿Es esto suficiente para asegurarle un lugar como tinte oficial en la burocracia china? Dejaré que sea Confucio quien responda a través de sus analectos. El hombre superior, incluso en su vestido informal, no llevaba nada escarlata o morado. Cierto, sí, en realidad los analectos son una recopilación de dichos que se atribuyen a Confucio, así que quizás no lo dijo él directamente, pero desde luego que los confucianos no eran precisamente fans del alazor. Y quizás no sea difícil de entender en cuanto te explique un detalle sobre los rojos de alazor. Y es que, además de ser muy laboriosos, porque para obtener un rojo profundo necesitas aplicar no uno, sino varios baños de tinte, los colores obtenidos son muy fugitivos. Sobre todo son frágiles a la luz, pero también al paso del tiempo a la humedad se degradan con facilidad. Son colores bastante delicaditos sobre tela. Imagino que a los confucianos se les antojaría un tremendo derroche de esfuerzos para un resultado demasiado efímero para ser satisfactorio. Encuentro, si lo pienso, bastante comprensible que este rojo escurridizo no fuese un candidato viable sobre el que erigir un sistema cósmico entero. Atención, que existen textiles chinos de distintos periodos en los que aparece el alazor, pero al parecer nunca se convierte en un color oficial o en un tinte, digamos, de confianza. Sin embargo, lo que pasa en China no se queda en China. Como bien sabemos, este es un gigante cultural cuya sombra se proyecta y además influye enormemente a sus vecinos y en ningún lugar con más efecto que en los distintos reinos de la actual Corea o en Japón. Esta idea de los colores correctos y este sistema de colorines para estipular el rango de cada persona de la corte imperial es una idea que tiene gancho y como en aquellos tiempos parece ser que si viene de China pues es bueno, se implementan sistemas parecidos en los núcleos de poder coreanos y japoneses. Al principio la cosa te puedes imaginar que es un poco copiar y pegar con mínimas alteraciones, pero llegando a cierto punto en el año 685 se produce una mutación cultural muy bestia en Japón y su protagonista vegetal es nada más y nada menos que el alazor. Que harta mustintorios y rumper escena con la fuerza de un tifón y pasa de no ser nadie literalmente nadie en los sistemas simbólicos de la élite a convertirse en el color de mayor prestigio en la corte imperial japonesa. Ahí es nada. Esto no durará. Gobernantes sucesivos volverán a cambiar el orden y la naturaleza de los colores aceptables en la corte pero ya no echarán al alazor del ranking ni tampoco harán que disminuya su prestigio. Se seguirá empleando tanto como tinte textil como en cosmética por ejemplo como pintalabios. El amor a los colores y su vínculo íntimo a cada una de las plantas que los procuran se reflejará no solo en las ropas sino también en la literatura en la poesía y en el uso de las palabras para referirse a cada color tinte que vienen como un pack color tinte casi casi. Cuando un poeta emplea alguno de los términos que designan al carmín de alazor no lo hace para referirse únicamente a un color sino a toda esa constelación de significados que rodea a ese color tinte en concreto lujo brillo fastuosidad riqueza extravagancia derroche pero también su condición efímera e inestable como tinte. Al principio de este episodio has escuchado varios fragmentos cosidos adaptados a partir de un poema japonés recogido en el siglo octavo cuyo autor reprocha a un joven oficial sus escarceos amorosos con una de las bellezas locales olvidándose de su mujer que lo espera en la capital y sus últimos versos visten este contraste con metáforas cintorias el carmín de al azor claro es fugitivo como puedes compararlo con los familiares vestidos teñidos con bellotas ahí tenemos la contraposición entre el amante al azor seductor pero efímero y el gris estable aunque quizás poco emocionante como color del vínculo conyugal previo allá donde el resto del mundo ha ido olvidándose un poco o un mucho de los rojos de al azor con el paso del tiempo en Japón aún perdura el amor por ese tinte fugitivo no de forma tan extendida como antaño y además con los típicos altibajos tras la aparición de los colores sintéticos esto ha pasado en todas partes pero sin embargo todavía hay tintoreros que mantienen vivo el arte de teñir con al azor Benibana y aparece en campos de esta flor en películas de anime y su sombra vanescente permanece en las palabras para hablar del rojo carmín y hasta aquí llega el viaje de hoy que espero que hayas disfrutado tanto como yo que lo he disfrutado mucho me gustaría dedicar este episodio a dos amigas tintoreras muy especiales que trabajan en Atelier Aleceya y con las que tenemos una bobida de colores y plantas bastante considerable Gabina y Ayako por todas las veces que hemos hablado del al azor y de su empleo en Japón ojalá ojalá un día podamos teñir una seda con Benibana juntas y a mi queridísima familia en Patreon además de la transcripción de este episodio podéis esperaros que os lleguen más cosillas de este mes sobre el al azor tanto en pintura como en los ensayos sobre Japón y plantas bueno al menos eso ando valorando almendritas de mi alma ya os preguntaré al respecto si quieres unirte a la familia y apoyar mi labor vegetófila de divulgación encuentras toda la información en patreon.com barra Aina Serice las transcripciones públicas colgadas hasta ahora las tienes en la dirección senda.imaginandovegetales.com pero ya sabes que encuentras todo el material y la bibliografía de las tres primeras temporadas del podcast en forma de libro sí de momento formato digital titulado Senderos de Sabia y hacerte con una copia también es otra forma de apoyarme que agradeceré muchísimo La identidad de la siguiente invitada del podcast es tan pero que tan tan fácil y tan evidente después del episodio de hoy que con dos pistas más te bastan de hecho solamente decir que era evidente y fácil ya te bastaría pero venga soy buena te daré dos pistas más la primera es otoño y la segunda aroma ya sabes que en cuanto se te necesita la bombilla puedes contármelo y compartirlo conmigo bien en redes sociales donde me encuentras como Aina Serice o bien escribiendo un correo electrónico o comunicándote o comunicándote conmigo de la forma que más cómoda te resulte y no quiero perder la ocasión de dar mi más sincera enhorabuena a María José y a Andrea porque han acertado la identidad de la de Azor enhorabuena me encanta tener escuchas tan atentas como las vuestras y dicho esto no me queda más que dar las gracias a mi queridísimo alazor de exquisitos y efímeros colores agradecerte muchísimo a ti la compañía desearte un muy feliz día y que la acrofila y la cartamina te acompañen gracias por ver el viaje a ti la compañía y que la acrofila pero si me da casa aquí está